Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos de la Escuela del Misticismo Hebreo. Seguimos la continuación de la porción, esta vez sí corresponde a esta semana. Ya acabamos de terminar de grabar un comentario un poquito extenso de la porción de Vayikra que les recomendamos, hermanos, por favor, lo puedan oír como compartíamos en el video anterior. Usted quiere reorganizar sus finanzas y quiere tener o saber controlar de mejor manera su dinero. Bueno, la porción de Vayikra es una porción que merece ser escuchada de principio a fin. No esté buscando la parte donde se habla solamente de eso, del dinero y esas cosas, sino que debe escuchar desde el principio hasta el fin. Esa es la clave. Si no, no le va a servir nada. ¿Ya? Así que en esta oportunidad, hermanos, esta semana, esta semana que estamos a 1 de abril del año 2023, con la ayuda del Creador, corresponde la porción que se llama SAV, que significa ordena. Pero también en algunas traducciones aparece como ordenanza. Y esta es la ordenanza que le dio el Eterno a Moisés y tiene que ver con el servicio. Y que vamos a extraer lo que dice también del texto. Ya en la segunda diapositiva, ahí va a aparecer lo que dice este texto. Y obviamente que corresponde a Levítico capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 8, verso 36. Corresponde la porción de SAV. ¿En qué consiste? En que acá, por ejemplo, tengo la versión Torá Temet. Es una versión muy buena, igual. Y tengo la versión Reina Valera, pero la versión 2006 de Reina Valera. No es la versión 1960. Es la versión 2006, que es una versión que me gusta mucho. De hecho, la tengo bien usada. Porque, miren, ustedes la pueden ver cómo está. Una Biblia que, por lo general, me ha servido como caballito de batalla. ¿En qué sentido? En que, a lo mejor no corresponde decirlo en esta porción, pero voy a decir solamente algo muy poquito. Cada vez que alguien se quiere iniciar en estudiar la Biblia, intente no solamente ligarse o buscarse una Biblia de estudio, ¿cierto? Que es bueno. De hecho, es súper bueno. Excelente. Pero también tenga a mano una Biblia que no tenga ningún comentario bíblico. Que sea una Biblia, como se dice, que tenga solamente lo justo y lo necesario. Solamente la lectura de la Biblia. Puede ser una Biblia de un tamaño que sea práctico. Y dedíquese a leerla completa. ¿Ya? Y si no la entiende, siga leyendo hasta el final. Y luego repase. Hasta ahí nomás les puedo decir. Hasta ahí nomás les puedo decir. ¿Qué significa eso? Que estamos trabajando y siempre recomendamos a los hermanos que puedan tener sus materiales. Tener una Biblia de estudio es súper bueno, pero hay gente que se limita solamente al comentario bíblico. En cambio, si también, además de tener una Biblia de estudio, tenemos una Biblia simple, simplecita. Una Biblia que no tenga, a lo mejor, comentarios ni nada por el estilo. Y lo que sea, una Biblia simple. A mí me gusta la versión Reina Valera 2006. Dice, Santa Biblia, versión Reina Valera actualizada 2006. ¿Ya? ¿Qué significa? Que le va a permitir a usted poder desarrollar el arte de poder estudiar. El arte de leer. ¿Ya? Porque cuando tiene comentario bíblico, por lo general la gente lee los puros comentarios creyendo que ya se sabe lo que se está leyendo. Y no, uno tiene que leerlo. Tiene que leer la Biblia completa. ¿Ya? Entonces, hoy día tenemos una porción bastante enigmática. Es una porción de la escritura bastante enigmática. Por lo menos para mí es una de mis favoritas. Y que corresponde a la ordenanza o el servicio de quemar ya en el altar. Y esto es algo que para mí es súper misterioso. Pero también tiene algo práctico. Y aquí me estoy acomodando, amigos, para poder prepararlo de la mejor manera. ¿Bien? Y que corresponde a Levítico capítulo 6, verso 8, como les dije. Y dice, Zad, que es ordena. El Señor le habló a Moisés y le dijo, manda. Esa es la traducción que le pusieron en español. Manda, ordena. Pero en hebreo es Zad. ¿Bien? ¿Y en qué consiste? En que usted va a leer desde el versículo 8. De Levítico capítulo 6, en el versículo 8. Hay algo, hermanos, que no se puede pasar por alto. Dice, habló aún a Adonai, a Moisés, diciendo, manda. Y aquí viene la palabra Zav. Manda a Aarón y a sus hijos y diles. Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego. Encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Bien. Aquí, hermanos, lo primero que hay que destacar es que el Creador nos está enseñando la forma de que el fuego en nosotros mismos no se apague. Es muy común escuchar personas que dicen, mira, yo antes, cuando yo llegué a Dios o llegué a los caminos, le dicen, yo era una persona que era súper apasionado, era súper comprometido con la obra, fui comprometido con Dios, iba a la predicación, iba a la sinagoga, iba a cada Shabbat, qué sé yo. Y de pronto la persona dice que después empezó a observar que el asunto estaba mal, ya se estaba perdiendo el foco, se estaba perdiendo el hilo. Y la persona terminó por irse, ¿cierto? Se fue de la congregación y lo que es peor, y digo lo que es peor, es que no continuó él como un adorador del Creador. Se dejó arrastrar, en otras palabras, se apagó, ¿sí? Recuerden ustedes, hermano, que este es un comentario práctico. Hoy día vas a aprender una forma de poder mantener la llama del corazón siempre encendida delante del Creador. ¿Te congregues o no te congregues? Esta es la clave. Alguien me dice, oiga hermano, ¿y usted se congrega en alguna iglesia? ¿Usted se congrega en algún lugar? Mira, para ser bien franco y bien honesto, la verdad que llevamos sus buenos años, yo creo que, a ver, serán casi 10 años, casi 10 años ya, que no nos congregamos en ninguna parte. Y usted se preguntará, bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver la escuela de misticismo hebreo aquí? Si yo hubiese tomado en cuenta todos los problemas que yo vi, todas las circunstancias que yo vi opuestas a lo que la Torah dice y que se hacían en las congregaciones, probablemente estaría yo afuera en el mundo y quizás ni siquiera me atrevería a leer la Biblia y menos compartirla con un grupo de amigos y amigas por intermedio de YouTube. Y ni siquiera por WhatsApp. Entonces se preguntará, ¿cómo? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula secreta de esto. Y de hecho, hoy día lo vas a saber. Hoy día estamos, con la ayuda del creador, estamos muy generosos, estamos muy generosos de poder compartir a ustedes el secreto de cómo mantener el fuego del creador encendido, pase lo que pase, hermano. ¿Te congregues o no te congregues? ¿Vayas a una sinagoga o no vayas a una sinagoga? ¿Vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia? No hay excusa en decir aquí, ¿sabes qué? Mira, yo me cambié de ciudad y resulta que en mi ciudad no hay iglesia como la que yo tenía acá en Santiago, en la región metropolitana. Y alguien puede decir, echo de menos, la verdad es que yo deseo poder congregarme, pero no tengo esa denominación porque acá no hay de esas. El creador te está impulsando a que tú seas ese altar y que tú seas esa iglesia dentro de ti y dentro de tu familia, cómo poder hacerlo para que el creador te envíe el fuego y nunca se te apague la llama. ¿Se puede? Aquí está la clave, aquí está el secreto. Pero ¿cómo, hermano? ¿Dónde está el secreto? Porque hay que explicarlo, hay que desarrollarlo, hay que desmenuzarlo. Y primero que todo es que yo debo recordar que para que haya un servicio al creador, yo tengo que estudiar el servicio al creador. ¿Sí? Esto, la gente puede tener mucha emoción, la gente dice, ¿sabe qué? Yo, hermano, la verdad es que yo siento un fuego de Dios y yo le canto a Dios todas las mañanas. Pero resulta que eso te dura tres días, te dura una semana y a la otra semana estás peor que antes. Es porque hay algo que está fallando y ese algo que está fallando es lo que hoy vas a aprender. ¿Qué es lo que vas a aprender hoy día? El secreto para mantener el fuego del altar de Dios dentro de tu vida. Existen mínimo tres fuegos que nosotros, y digo, podríamos tener, pero que uno solo es el válido. El altar es nuestro propio cuerpo, es nuestra propia vida. El fuego de Dios es el fuego que nunca debería apagarse porque debe alimentarse. El otro fuego es el fuego de mí mismo, el fuego es el fuego de la pasión que yo puedo tener por Dios y que dura poco. La verdad es que dura poco. A algunas personas les dura un mes, a algunas personas les dura seis meses, a algunas personas les dura un año y hasta ahí no más sería. Si logran llegar a los dos años, a duras penas llegan al segundo año de adorar a Dios, porque ya después la persona se decae porque le faltó conocer el secreto. El otro fuego es el fuego extraño. El fuego extraño que se le sirve a los ídolos. Ocupando el altar del Creador, Israel llegó a ocupar el fuego para adorar ídolos. Entonces existen tres tipos de fuego. El fuego divino, el fuego interno del ser humano y el fuego extraño que es el fuego de idolatría. Por lo tanto, yo tengo que primero detectar cuál es el fuego que yo tengo en mi altar. El fuego divino es el fuego que viene directamente de los cielos y que una persona, Dios, la quema, por así decirlo. Y ese fuego, para conservarlo, yo debo hacer algo. Si no, se va. Alguien dice, a ver, no entendí mucho. A ver. Ese fuego que viene de los cielos no es un fuego emocional de la carne. No es un fuego emocional de mí mismo. No es un fuego que usted, oh, hoy día escuchó una alabanza y hoy día, oh, y está pero muy enamorado de Dios y al otro día se la apagó. No, no estamos hablando de ese fuego. El fuego divino es un fuego que Dios envía a su altar cuando el altar está listo y preparado. Cuando los sacerdotes están vestidos y preparados. Cuando Moisés ya le dio todas las instrucciones, cuando todo el pueblo está de pie esperando que el fuego descienda. Y eso nos va a tocar verlo en la paracha que viene la próxima semana. Pero para que ustedes sepan que hay un fuego que baja cuando Dios encuentra que la persona ha ordenado su vida, que ha reparado su altar. Lo mismo pasa con el altar del profeta Elías. ¿Por qué Elías estaba tan seguro que el fuego iba a descender? ¿Por qué él estaba seguro? ¿Alguien se preguntó eso? El altar o el fuego que estaba pidiendo Elías era el mismo fuego que descendió en esta porción y en la paracha que va a venir en la que viene la semana que viene. No era un fuego que ellos tenían que preparar así como ya, oye, preparemos leñita y búscate el encendeor o el cerillo o el chispero para que prendamos el fuego. No, el fuego del altar era un fuego que tenía que descender directamente de los cielos sin intervención humana. La gente que no sabe, las personas que no estudian la Biblia, piensan que el fuego era provocado por el mismo hombre. O sea, oye Moisés, oye Aarón, tráeme el bidón de benzina o de parafina para echarle al altar para empezar el fuego. No, el pueblo tenía que estar listo, todo preparado y esperar. Esperar, solamente esperar. Eso para allá de la próxima semana. El fuego de Dios desciende y ese fuego solamente hay que mantenerlo. Solamente hay que mantenerlo. No hay que hacer nada más, hay que mantenerlo. Y está la forma aquí, en esta porción, de mantenerlo. El otro fuego es el fuego que yo hago por mí mismo. Que era el altar que hacía nuestro patriarca Abraham. Los altares que hacía nuestro patriarca Isaac. Nuestro patriarca Jacob. Que era un altar de devoción que yo mismo a Dios le hago un fuego a él. ¿Cierto? Y que por lo general era en las mañanas. En las mañanas cuando yo me levanto. Ese fuego se va a apagar. ¿Por qué? Porque no es fuego divino. Es un fuego que se apaga. Pero por lo menos está en la práctica de querer presentarle algo a Dios y Dios también lo valora. También Dios a esa persona que se esfuerza, que le cuesta, que se esfuerza, prepara su propio altar, le regala a Dios un salmo, recita salmo, lee la Torah. Es un fuego de la misma persona. Pero se va a terminar por apagar. Porque ese fuego se apaga. Porque es un fuego del hombre. Lo interesante es que tenemos que esperar la llama de Dios. Lo que llamamos nosotros el bautismo del espíritu. El bautismo del espíritu es un fuego que viene, hermanos, y que desciende sobre la persona. Y la persona esté triste, esté atribulada, la persona sigue manteniendo su alegría. Le da lo mismo. Sigue manteniendo el fuego. La gente lo quiere apagar. La gente le habla mal. La gente lo humilla. Y él no se apaga. En cambio en el segundo fuego, la persona sí se termina por apagar. La gente lo empieza a criticar. Se empieza a burlar de él. Y esa persona se apagó. ¿Por qué? Porque le apagaron el fuego. No así con el fuego divino. Porque el fuego divino, hermano, aunque te golpeen, aunque te humillen, aunque te basuren, aunque te expulsen de la iglesia, jamás se te va a apagar el fuego divino. Porque el fuego divino no se apaga. Se tiene que mantener. Pero hay un tercer fuego que es el fuego de la idolatría. El fuego extraño. Que viene directamente el castigo de los cielos. Así que eso les pasó a Nadab y a Abió a los hijos de Arón. El fuego de Dios, por el fuego de idolatría, el fuego extraño, es un fuego divino, pero que te consume, que te destruye. Entonces, tenemos que nosotros bordear en cómo poder tener el fuego divino. Primero que todo, hay que estudiar el tema. Por eso es que esta parasha se llama Zav, que significa ordena, dile, explícale a Arón. ¿Cómo tiene que hacerlo? Para adorar a Dios, yo tengo que estudiar, hermanos. Y esto es algo que va a ser un dolor en el estómago para muchos de ustedes. A mí me dieron el combo en el estómago hace muchos años atrás. Lo recibí, quedé tirado en el suelo, pero después me ayudaron a pararme y entendí y dije, esta es la forma. ¿Cuál es la forma? Yo estoy hablando en metáfora. El combo en el estómago significa que me hablaron, pam, pam, vino, vino, y me dijeron. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente que dice que cree en Dios es una persona terriblemente emocionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona dice, si yo siento, adoro a Dios. Es que no siento de orar. Hermano, es que yo no siento de leer la Biblia. ¿Y quién te dijo a ti que para que el fuego de Dios bajara tenías que sentir? Es que yo no siento de ordenar mi holocausto. Yo no siento de ordenar el altar. Es que yo no siento, hermano, estoy apagado. Yo no siento. ¿Y quién te dijo que así se encendía el fuego? Para que el fuego se encienda, yo tengo que estudiar sobre el fuego. Tengo que estudiar sobre el altar. Y el libro de Levítico, hermano, es un manual de espiritualidad de alto nivel. Lo hemos experimentado en carne propia, por eso te lo decimos. En carne propia hemos experimentado y hemos descubierto que el libro de Levítico te enseña el secreto de cómo poder tú mantenerte en el fuego vivo de Dios, aunque pasen los años, sigue creciendo. Y es más, lo compartes, que es mejor todavía. Le enseñas a otra persona a compartir este fuego y después la otra persona queda encendida y queda en la llama y sigue y lo comparte con otro y con otro. ¿Cuál es el secreto? Es que hay que estudiar. Creo que hay que estudiar. Zad, le dice el creador, manda a Arón y a sus hijos y diles, esta es la ley. El fuego estará, dice, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Lo primero que debemos hacer es saber qué es lo que pasa en la noche. En la noche, hermanos, ocurre que el creador envía juicios sobre la tierra. Tienes que saberlo. Cuando Dios manda juicios sobre la tierra es porque ve que el hombre no busca de la bondad y no busca hacer el bien, sino que la persona hizo el mal durante el día y en la noche se va a acostar sin siquiera tener remordimiento de lo que hizo o el daño que hizo. Le da lo mismo. Dice, al otro día me voy a portar peor. ¿Cuál es el primer secreto? Primero, tengo que saber que en la noche el creador me hace una evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Que yo tengo que examinarme si realmente lo he hecho bien durante el día y si lo he hecho mal, le digo al creador, me voy a comprometer el día de mañana a evaluar y ser mejor persona. Aquella persona que yo no saludé, aquella persona que yo le falte el respeto, mañana sí o sí le voy a pedir disculpas. Cuando lo vea le voy a pedir disculpas y le voy a decir, sabe el día de ayer no lo saludé o fui respetuoso, le pido perdón. Ayer usted me saludó y yo no le devolví el saludo, le quiero pedir perdón. El creador cuando ve esa actitud quiere decir que tú como persona te ofreciste como un holocausto. Entonces, ¿qué es lo que hace el creador? El creador hace una evaluación de ti en la noche. ¿Esta persona ni siquiera tiene remordimiento? Parece que no, creador, dicen los ángeles. Perfecto, que ese fuego se apague. Primero tenemos que saber que antes de acostarnos tenemos que por lo menos pensar y decir, creador, te he fallado hoy día, no he hecho todo lo que me comprometí a hacer, pero mañana a primera hora, creador, sí o sí lo voy a hacer. Me voy a poner a cuenta, voy a hablar con esa persona, le voy a pedir disculpas. Y obviamente que en la noche el creador va a observarte, porque el primer fuego que cae es precisamente el fuego de los juicios en la noche y que termina por caer a las 3 de la tarde del otro día. Caramba, qué secreto es este. El fuego del altar arderá en él. ¿Cuál? El fuego del altar. El altar está compuesto por cuatro palabras, misbeaj, se dice altar, y que dentro de una de las palabras habla acerca de poder perdonarse, pedir perdón y perdonarse. Hermanos, el fuego del altar de Elías, el fuego del altar de Elías, el fuego no bajó hasta que el altar estuviera reconstruido. Tu altar, podríamos llamarle así, es tu corazón, tu alma. Si tu corazón no está estructurado o reestructurado, difícilmente tengas altar y si no tienes altar, no tienes fuego. No tienes fuego. Por mucho que cantes, por mucho que ores, por mucho que recites salmos, no va a ser restaurado tu altar. Porque el altar se tiene que restaurar y para restaurar tu altar tienes que restaurar tu vida. Mostrarle al creador tus partes débiles. ¿Qué es lo que a ti te aflige? ¿Qué es lo que a ti te molesta? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que pasara? Tú tienes que tener una confianza, decirle al creador, creador del universo, ayúdame a restaurar mi altar. Mi altar sirvió para adorar ídolos, para adorar ídolos ajenos, para hacer idolatría. Mi cuerpo, mi altar, mi alma la utilicé para el mal. Te quiero pedir perdón de limpiar mi altar, de bañarlo con agua como el profeta Elías hizo el holocausto. Dice que lo mojó, mojó el altar porque hizo una especie de purificación. Yo le tengo que decir al creador, bendito sea por siempre, ayúdame a purificar mi corazón porque yo en este momento he utilizado mi altar para adorar y encender fuego extraño ante otro ídolo. Ante otro ídolo no significa estatua, hermano. El ídolo es usted mismo, su propio ego, mi propio ego es mi propio ídolo a veces. Entonces, hay que tener harto cuidado con el ídolo. Nosotros decimos, ah, el ídolo es una estatua, yo no creo en vírgenes, pero resulta que tu arrogancia es tu propio ídolo. Entonces, has exaltado a tu propio ídolo. Y eso tienes que tener cuidado, ¿bien? Tenemos que tener cuidado nosotros. Entonces, primer paso, antes de acostarnos, evaluarnos y decir, creador del universo, hoy día me porté mal, sin falta, mañana me voy a poner a cuenta. Segundo, restaurar el altar para que haya fuego. Si no hay altar, no hay fuego. Tercero, tengo que cambiarme, o sea, tengo que ponerme vestiduras de lino. Calzoncillos de lino sobre el cuerpo. Y aquí me habla de mi parte íntima. O sea, tengo, a ver, pon atención con esto. A mí me cambió la vida esto. Y todavía sigue cambiándomela. ¿Por qué la escritura detalla que hay una vestidura de lino y me habla de los calzoncillos de lino? Calzoncillos significa la ropa interior. ¿Por qué el creador está interesado que el sacerdote se ponga ropa interior? Alguien dice, pero Dios debió haber dicho la vestidura completa. No, no, no. Vestidura completa. Sí, pero también ropa interior. ¿No te ha dicho esa pregunta? ¿Qué significa ponerse ropa interior en el ámbito espiritual? Cubrir nuestra parte sexual. Y alguien dice, pero es obvio, hermano, cuando yo me pongo ropa interior, me cubre mi parte sexual. Es obvio. No, no es tan obvio. Porque en lo físico es obvio. Pero en el ámbito espiritual estará cubierta nuestra sexualidad. ¿Qué pasa si veo pornografía? ¿Qué pasa si tengo un desorden espiritual en lo sexual? ¿Tendré ropa interior en el ámbito espiritual? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Tendré yo entonces ropa interior en el ámbito espiritual? ¿Por qué el creador dice que para que haya fuego tienen que haber estos elementos? Primero, reconocer que en la noche tiene que haberlo hecho. Primero, reconocer que en la noche tiene que estar el fuego en la noche. En la noche se refiere a mi alma que tiene que hacer un autoexamen. Segundo, el altar tiene que estar restaurado. El altar tiene que estar listo. Si no hay altar, no hay fuego. ¿Y cuál es mi altar? Es mi alma completa, mi corazón que no ha sido restaurado por el dolor o el pasado. Tercero, tengo que vestir mis ropas sacerdotales Entre ellos, lo primero que hay que ponerse es la vestidura Pero también la vestidura en la ropa interior ¿Qué significa? Que primero me pongo mi ropa de sacerdote Y después me tengo que poner ropa interior O primero en la ropa interior y después en la ropa del sacerdote Bueno, para nosotros hoy día es difícil ponerse el pantalón O sea, la ropa interior después de haberse puesto el pantalón Quedaría como Superman, ¿cierto? No, no es así Entonces primero, acá entendiendo el contexto De las vestiduras que se usaban en esa época Donde primero se pone, ¿cierto? Para cubrir la mayor parte de la desnudez Y después internamente la desnudez de la parte sexual Ese es el significado, ¿cierto? De ponerse primero la vestidura de lino Y después la ropa interior Esto no aplica a nosotros hoy día modernos Porque estamos, ¿cierto? En el ámbito físico Primero se pone la ropa interior y después el pantalón Algunas mujeres, ¿cierto? Se ponen primero su vestido Y después se ponen su ropa interior Ahí aplicaría perfectamente Pero aquí no solamente está hablando del ámbito físico Aquí está hablando del ámbito espiritual Yo tengo que preocuparme de cubrir mi desnudez primero De ponerme las ropas de lino ¿Qué significa? Las ropas simples Las ropas para el servicio O sea, quiere decir que yo Aparte de hacer mi examen diario Aparte de empezar a restaurar mi altar Yo tengo que ponerme el traje Que me va a permitir a mí acercarme a Dios Y para eso yo se lo tengo que pedir a Él Creador y quiero ser sacerdote para ti Quiero poder ponerme el traje para ti Y también cubrir mi desnudez Completa primero Y también específicamente esa parte Que es la que más me cuesta Que es la parte que yo no más sé que está Yo no ando viendo si los demás tienen ropa interior o no Yo no ando viendo si tiene ropa interior o no Aquí espiritualmente le está diciendo al sacerdote Que aparte de cubrir su desnudez También Él tiene que saber si tiene ropa interior o no Espiritualmente quiere decir Que tiene que estar cubierta su sexualidad El casado Tiene que ocupar su sexualidad para bien El soltero Tendrá que pedirle al creador control Para que ocupe la sexualidad En el parámetro del matrimonio No antes Aunque no le guste Pero hay que decirlo No es que sabe que yo estoy probando la mercadería antes de tiempo Lo siento mucho Mira, si tú tienes ese problema Difícilmente el fuego de Dios va a caer sobre ti ¿Por qué? Porque primero tienes que vestirte Y para vestirte significa que tú tienes que ordenarte ¿Sí? Lo dije claro Ordenarte Bien Cuando la escritura a mí me habla sobre estos temas Y puede ser que a algunos no les gusta Levítico Porque Levítico es pan pan vino vino Le dice ¿Tú quieres servir a Dios y que Dios te bendiga grandemente? Entonces vamos a empezar a arreglar y ordenar la casa Dice Cuarto Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto Apartará él las cenizas sobre el altar Y las pondrás junto al altar ¿Qué significa presentar el holocausto a Dios? Presentarme yo mismo como persona frente a él Creador He sido una persona mala He sido una persona que no ha hecho el bien Por favor creador te pido que me ayude a poder restaurar mi altar Listo Ese fuego vino Y la ceniza la consumió Por lo tanto ahora La ceniza hay que sacarla del altar Y con esto voy a finalizar Y con esto voy a finalizar Porque la segunda parte la vamos a ver durante la semana Para que quede suspenso Para que quede suspenso ¿Qué significa la ceniza? Los recuerdos del pasado Si tú dejas tus cenizas en el altar El fuego se va a apagar Son aquellas personas que constantemente están viendo en el pasado Yo debía haber sido esta persona Yo me debía haber casado con esta persona Yo si yo hubiese tomado esta decisión Hubiese sido esta persona Si yo hubiese elegido esta verdad Hubiese sido otra persona Eso es ceniza hermano La ceniza hay que sacarla Sácala Sácala ceniza Ya eso ocurrió Ya pasó Hoy día tienes que trabajar desde el punto de vista Desde hoy en adelante Si tú estás contenta O sea constantemente Es que yo debía haber No mira yo me perdí una oportunidad ¿Qué oportunidad? Y que resulta que Yo conocí el amor de mi vida Y resulta que yo lo mismo lo desprecié Ya fue ella Ya fue No hermano Es que yo creo que hay una segunda oportunidad Ya no hay segunda oportunidad Dios te va a dar algo Que a lo mejor puede ser incluso mejor que eso El tema es que si tú No estás restaurado a tu altar Te va a volver a pasar lo mismo Que te pasó con aquella persona Estás gastando ¿Cierto? Tu holocausto Tu altar Lo estás utilizando para otra cosa Por eso es que el fuego te consume Y las cenizas se quedan ahí mismo Es tu pasado Es que yo debía haber tomado esta decisión Yo debía haber jugado estos números del loto Pero no los jugué Ya perdiste Ya fue Ya Ya eso fue Ya pasó Olvídate de eso Tú tienes que empezar a vestirte A vestir tu ropa interior Tu ropa de sacerdote Restaurar tu altar El fuego El fuego Se tiene que encender Toda la noche Examínate Sabes tú Si no se retira la ceniza Se apaga el fuego Es que yo antes Era más espiritual Tú ahora podías ser mejor hermano ¿Por qué estás pensando? Es que yo fui un gran predicador Es que yo en el pasado Fui un gran erudito En el pasado Yo ponía la mano sobre los enfermos Y los enfermos sanaban Eso era antes Te quedaste con las cenizas todavía Tenías que sacar las cenizas por manos Tienes que en estos momentos decir Creador Tú antes Me usaste para tu gloria Y yo quiero que Ahora tú me uses para tu gloria de nuevo El creador dice ¿Sabes qué? Yo puedo ocupar A millones de personas mejor que tú A mí lo que me interesa hoy día Para usarte Es que restaures tu altar Prepares tu holocausto Prepares tu ropa Te pongas tu ropa interior Te pongas tu ropa de sacerdote Y empiezas a sacar tu ceniza Y ahí te voy a encender de nuevo Pero si tú empiezas ahí No es que yo antes Era una persona que era muy buena para orar Ahora puede ser 20 veces mejor Y más encima Con la ayuda del creador Bendito sea Y con el material que se está entregando aquí En la escuela de misticismo hebreo Vas a poder orar ahora A lo mejor menos que antes Pero tu oración va a ser de calidad Deja de llorar hermano Hermana Deja de llorar Las cenizas Hay que sacarlas Ya se consumió Quedaron las cenizas Hay que sacarlo Ya está bueno Está bueno Hay que sacarlo Entonces Esta preparación Hermanos Porque lo otro lo vamos a ver La segunda parte La vamos a ver En esta semana Es para que nosotros pensemos Y digamos Parece que el libro de Levítico Es la clave hermano El libro de Levítico Es la clave Es la razón de ser Porque yo no vivo Mi vida espiritual plena Y mi vida física plena No la puedo vivir Aquí está el secreto Levítico Tenés que leértelo de cabeza hermano Hermana De cabeza Te tienes que leer esto Esto es sagrado Esto es bello El creador nos está dando una oportunidad Para que elevemos nuestros corazones Hay harto material En el canal hay harto material Y con la ayuda del creador Habrá más material Así que empieza A preparar tus ropas Empieza a darte un baño espiritual Y prepararte para el servicio divino Porque eso es lo que Dios quiere Entregarnos su fuego Para que la llama Nunca se apague Bien Así que mis hermanos Esta ha sido la primera parte Espero con la ayuda del creador Que usted pueda ver este video Repáselo Compártalo Y vea nuestras redes sociales Allí estamos preparando Futuro Un material muy bueno Para Spotify Y hermanos Va a ir material nuevo Que no va a ir en el canal Pero Va a ir un material Bastante excelente Con la ayuda del creador Y está en la descripción del video Como nos puede encontrar Y si usted Siente de parte del creador Apoyarnos económicamente Para esta escuela También está la forma de hacerlo Desde lo más mínimo Hasta lo máximo Ahí ve usted Cuanto puede Bien mis hermanos Así que Con la ayuda del creador Aquí estamos Para compartir Este comentario Y que sea De gran provecho Para ustedes No se desanime Las cenizas Hay que sacarlas ¿Ya? Así que Un abrazo Muchas bendiciones Mis hermanos Muchas bendiciones